Y llego al final, nos vamos, nos vemos, nos vimos y ya pasamos, noviembre no, mediados de noviembre, por favor, ya cobraron el bono, que gracioso no, que gracioso no, que lindo que cobren el bono, por favor, saluda a todos, ya debe ser que lo gastaron, creo que en la semana cobraron, que bueno, deben estar disfrutando, tomando helado, no sé, no, no se hace eso, se pagan muchos impuestos, ¿verdad? También, ay, ay, bueno, ¿cómo están? ¿Lo disfrutaron hoy en nuestro programa? Disfrutaron todas las bandas que pasaron, vinieron del interior a visitarnos, la verdad es un placer hacer este programa, porque siempre hay novedades, muchos talentos, como yo siempre digo, anónimos muchas veces, porque no sabemos, están en el interior y hay muchísimos. En la zona de Añatuya, Coloniadora, hay una banda de bandas, hay muchísimos grupos, muchísimos grupos de Chamamé, que son increíbles, La Ranchada, Seferino Torres, que son de esa zona, muchos, muchos, los Chávez, bueno, les mando un beso a todos ellos, que la verdad, trabajan todos los findes, salen de la provincia, llevan nuestra música y son santiagueños, pero por acá todavía no nos visitaron, así que les mandamos un beso y obviamente, el mayor de los éxitos a todos los trabajadores de la música. Llegamos al final, les parece, nos vamos, será hasta el próximo fin de la frutilla de la torta, a ver, ¿qué nos caracteriza en Santiago? La chacarera, si no la guaracha, les parece, los invito a guarachar esta música tan hermosa, que nos caracteriza, que nos bailamos en las fiestas y en los bailes y demás. Los presentamos a ellos un look increíble de todos, me encantó el vestuario, los felicito a los chicos, los presentamos, charlamos luego con ellos y nos despedimos con la megabanda, vamos. Una mirada, una cosita me seduce, ser cómplice fiel, eres la mujer de mi amigo, y no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase me insinúa sin comprometer, pero a la vez me invitas a algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme, él es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espalda y la pared me encuentro, acariciando locos sentimientos, soñando estar hacia tu piel y desplazándome en silencio. Entre la espalda y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que estoy preso, porque nunca le engañé, el pensamiento ya se amé, entre la espalda y la pared. Saludamos con cariño a nuestra amiga Patricia González, Emilio y a toda la gente del Rapeli. Saludamos con cariño a la espalda y la pared. Saludamos con cariño a nuestra amiga Isabel Maita, Walter Lava y a todos los amigos de Buenos Aires. La luz de afuera te espera y se queda encendida, un sentinela que ve a la mujer tu llegada. Ella es lo que me atormenta y recuerda, y me culpa quizás que te pierda, a cada hora y me acusa que ya es madrugada. Porque me mientes si puedes mirarme a los ojos, que sienta ya te diré que mires sin volver. El teléfono suena en mi mente, trata de contestar fríamente, sabe Dios que es mentira, me vas a vender. Una caricatura de aquellos que fuimos, una caricatura de un sueño de amor, una luz de tortura en mi cama sin versos, una triste figura de trapo y cartón. Una caricatura murmura la piel, sintiendo romance de amor ideal, marionetas que bailan acuerden clementes, una música triste aún sin final. Escapemos de ese infierno, comencemos a querernos. Saludamos con cariño a nuestros amigos, Mario Álvarez, Guillermo Gutiérrez y a toda la gente de Yanda. Baila, baila, y aquí estamos de vuelta, venga, 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 venga. Cada amanecer, yo te esperaré, sé que tú vendrás a mi cuarto otra vez. Me arriesgó con él, venga, eres feliz, y en mi soledad, hay que acordarás de mí. Volverás a mi cama, acá donde en mi almohada Volverás a mi lado, tú que sabes muy bien Conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré Volverás a mi cama, acá donde en mi almohada Volverás a mi lado, tú que sabes muy bien Conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré ¡Saludamos a Vienta, Luis Otero y toda su familia! ¡Mesli, Daniel Lúñez, gente amiga de la mega banda! ¡Aguante, vamos, vamos! Ella se fue y me dejó y se olvidó y la quería Ella mintió y me engañó, pues se pensó que le creía, que le creía Y se marchó, solo quedé, no sé qué hacer con sus recuerdos No quiero pensar que pronto otro amor me haga llorar Sufrir de nuevo, sufrir de nuevo Y se marchó, se llevó mi amor, se llevó mi piel Me dejó la hiel y se fue con él Triste atardecer, hoy mi vida es Y se marchó, se llevó mi amor, se llevó mi piel Me dejó la hiel y se fue con él Triste atardecer, hoy mi vida es Y nos vamos a fiesta santiagueña De la mano del amigo Luis Plantán ¡Arriba, Mar del Plata! ¡Arriba, arriba! Muy bien, Bárbaro, el cierre del programa con todo Con nuestra música, esta que nos caracteriza Siempre lo digo, me fascina que La Guaracha siga permaneciendo En nuestro programa de televisión y en todos los escenarios Bienvenidos chicos, ¿cómo están? La mega banda con ustedes, bienvenidos Hola Morena, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa La verdad que nosotros estamos muy contentos De poder estar esta noche aquí compartiendo Aquí en el estudio con todos los amigos Y bueno, para que esto salga por la TV La verdad que contentísimos nosotros Sí, yo de tenerlos y también presentando ¿Están presentando algo nuevo? ¿O qué es lo que acabamos de escuchar? Un enganchadito, hermoso, espectacular Sí, eso es lo nuevito de la mega banda La segunda producción que nosotros hacemos Ahí estábamos presentando cuatro temas Un enganchadito de cuatro temas y una cumbia Espero que sea del agrado de todos ustedes De todo el público ¿A quién le debemos tanto? La verdad que cada vez que nosotros vamos a tocar en distintos shows La gente nos recibe muy bien Y bueno, eso nos gusta Así que contentísimos, felices, felices por eso Llevando la música que la verdad ese es el objetivo De llevar alegría y todo a los escenarios Y con este estilo que es muy particular La verdad un estilo muy comercial Muy pocas bandas son las que están haciendo este estilo de música La verdad me encanta ¿Quién se dedica a producir, armar las canciones y todo eso? Bueno, muchísimas gracias Morena por tus palabras Bueno, la verdad que entre todos los muchachos Lo que componemos es el grupo La Mega Banda Nos juntamos y bueno, intercambiamos gustos, qué sé yo Y así, bueno, algunas veces coincidimos, algunas veces no Pero bueno, tratamos de que salga lo mejor posible Y que sea del agrado de todo el público, ¿no? Claro, chicos, ¿ustedes son de la banda? De la banda, algunos de Clodomira Bueno, aquí el muchacho de Ardile y así Ajá, bien, pero sí, juro que la mayoría de los grupos son de la banda Los más exitosos son de la banda Bueno, de Capital también No se vayan a enojar los colegas, por favor Decime, ¿un número de contrataciones? ¿Una red social? ¿Un canal de YouTube donde la gente pueda disfrutar de su música? ¿De sus shows los fines de semana? Sí, puedo dejar mi número que es 385-75-49-34 Ese es mi número, se pueden comunicar Y bueno, yo me encargo de venderlo ahí a los muchachos A los muchachos, que debe ser un compromiso, ¿no? Llevar a tantos, todos hombres ¿Algún Facebook? La megabanda, ¿verdad? Una fanpage, un Facebook La megabanda también se pueden comunicar ahí Contactarse con los chicos La verdad, un placer tenerlos Muchas gracias, todos los éxitos con este disco ¿Ya está el lanzamiento o es un adelanto? No, es un lanzamiento ya que nosotros hemos hecho Bueno, lo pueden conseguir Sí, bueno, a través de YouTube También, ahora en todas las redes sociales Así que lo pueden escuchar también Déjame aprovechar, Monero Para mandar un par de saluditos Por favor Bueno, antes que nada A nuestra familia Que siempre nos hace el aguante Bueno, a muchos amigos Que también vienen por atrás de esto Gente de Buenos Aires No me quiero olvidar de mi amiga Patricia Que me dice Te mato si no me mandas un saludo Patricia González, Isabel Maita Y bueno, a mis amigos de Mar del Plata También a nuestro productor Luis Brandán De allá en Mar del Plata Que se encarga de vendernos por allá A la gente de Latino 11 Que hace poquito también hemos andado por Latino A la familia Villalba Este, un abrazo muy grande También quiero mandar un saludo Que también me dicen Este, te mato si no me mandan un saludo A mis compañeros del trabajo Del hospital Guillermo Rawson De Clodomira Un saludito muy grande En especial a la guardia A la guardia de Guillermo Rawson Saludamos a la gente de Clodomira A todos los trabajadores Bueno, nosotros llegamos al final Decía la frutillita de la torta Es nuestra música popular La huaracha Muchas gracias chicos Todos los éxitos Nos despedimos Gracias Máfar por acompañarnos Todos los fines de semana Centro de Estética Príncipe Cejas Sonido Gracias Canal 14 de TIC Nos despedimos con toda la música Con todo el baile presente En nuestro programa Será hasta el próximo fin de semana Dios mediante bendiciones A todas las familias Nos despedimos con ellos Con la Mega Banda Chao Y goce esta cumbia Esta cumbia La Mega Banda Para nuestros amigos El Flaco Pérez Y el Ángel Atunque Dicen la gente Que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios Todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que digan la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo Que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo Que es cosa de niño Todo este amor prohibido Dicen la gente Que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios Que a la mirada de Dios Todo eso es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que digan la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo Que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo Que no es deseo Que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo Que no es deseo Que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo Que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Vamos todos a bailar, vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón, esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor, yo soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia cuando yo cantó la noche de ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni rena ni Dios, yo soy cumbia sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia cuando yo cantó la noche de ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni rena ni Dios, yo soy mujer sabrosa